Gracias. 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 Bueno, pues en esta fase vuestra el menor es gozar de ese principio de presunción de inocencia o si queréis llamarlo de alguna forma, porque también se le puede llamar así, presunto culpable. Digo que la primera norma a tener en cuenta por todos es la Constitución. Me he servido también, por supuestísimo, de la ley del menor, el reglamento que desarrolla la ley del menor, de la ley de protección jurídica del menor. Es una ley civil, la 1 barra 96, de 15 de enero, donde se contienen también los derechos básicos de los menores. Y, además, una ley a la que hace referencia se remite en tres ocasiones, por lo menos, nuestra ley de menores. La ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, por cuanto en esta ley se contienen en los artículos 35 y 37 los derechos de los ciudadanos frente a la administración. Nosotros somos administración, formamos parte de la administración, una parcela concreta, que es la justicia de menores, y tenemos un administrado que son los menores, sus padres, y también en la fase que os toca, en lo que se refiere a la mediación, la víctima. Es un administrado y hay que tratarlos como tales. Y, por último, la ley de protección de datos. Es una ley que también nos afecta, por cuanto la materia nuestra es materia confidencial, es materia reservada. Es una materia. A lo mejor, a ver, yo creo que nadie pierde la sensibilidad. Pero el fluir de carpetas, el fluir de expedientes, nosotros en Tarragona llevamos los expedientes en un carrito del juzgado a Fiscalía, vuelve de Fiscalía a Juzgado, hacemos notificaciones, se une a un papel, un informe vuestro, del equipo técnico que pasa a los abogados, y parece como que, bueno, es un trámite burocrático. De acuerdo, sí, esto es así. Pero en ese entorno parece que puede haber publicidad. Todos los que trabajamos con menores tenemos ese acceso, en principio, luego, si acaso, ya hablaremos un poquito más. Pero fuera de ese entorno, todo es confidencial. Terceras personas ajenas a nuestro trabajo no tienen absolutamente nada que hacer, no tienen por qué enterarse. Y, por supuestísimo, menos por nosotros. Bueno, este es el marco normativo del que yo me he servido para preparar esta sesión. Bueno, os he dicho que hay muchos principios y derechos. Yo, de todo ello, destacaría entre todos el principio de presunción de inocencia. El derecho a la información es básico. El derecho a la información, es verdad, hay que tener informado al menor y a sus padres, y, en su caso, a la víctima. El derecho que tienen estos administrados a ser tratados con respeto y con deferencia, así se contiene en la ley, y debemos darlo. Y me consta que lo dais y, además, os esforzáis en ser todavía mucho mejores en este aspecto. Y, luego, por último, el derecho a la confidencialidad de los datos del menor y sus padres, de quienes participan en este proceso. Estos derechos se entrelazan constantemente en vuestra actividad, desde el principio hasta el final. Veremos después cuáles son las diferentes fases que yo considero que vosotros intervenís y ponéis en práctica todos estos derechos. Pero, antes, me gustaría analizar cuál es vuestra naturaleza, cuál es vuestra función. Todos la conocemos, pero analizarla y exponerla desde mi punto de vista. El punto de vista que es el que yo conozco. Vamos a ver, yo creo que nadie se extraña si yo os digo que la ley os considera, considera que sois unos peritos, unos peritos muy cualificados. Sois profesionales ajenos al derecho, lo vuestro son las ciencias no jurídicas y sois expertos en la educación. Este es el concepto de perito. Igual que puede ser un perito un médico, un arquitecto, el señor que hace las tasaciones, todos estos son peritos. Lo que ocurre es que vuestra naturaleza es diferente. Sois peritos, pero peritos por imperativo legal. Esto quiere decir que el arquitecto, el ingeniero, el médico, el tasador, cualquier otro perito aparece en el procedimiento porque lo pide alguna de las partes o si no lo ha pedido alguna de las partes y el juez considera que es necesario, lo llama, porque lo llama alguno de los que intervienen en el proceso. Vosotros no. Vosotros sois por imperativo legal. Os llama la ley y si vosotros no estáis en alguna fase del procedimiento en que la ley pide vuestra opinión, aquello no vale. Eso es nulo. Así de claro. Os pongo un ejemplo. Es imperativo porque, así lo dice el artículo 27 de la ley, es informe en la fase de instrucción. O existe el informe o no se puede avanzar. O existe el informe en las medidas cautelares, en el artículo 28, o no se puede avanzar. O si os escucha en el juicio, en la audiencia, o aquello es nulo. Y no es que yo me lo invente o yo lo interprete así, sino que hay audiencias ya, lo que no recuerdo ahora mismo, que audiencia de España lo ha dicho. No ha intervenido el equipo técnico, luego es nulo el juicio. Y el ejemplo es muy simple, ha parecido de risa, de chiste, pero ocurrió en la realidad. Audiencia. Todos sabemos ya cómo funciona. Toca el turno del equipo técnico. Pero se olvida el juez de preguntarle al equipo técnico, la fiscalía tampoco dice nada de que el equipo técnico debe hablar, ni el abogado de la defensa. No sé si en aquel caso había acusación particular, pero también podía haber dicho algo si es que hubiera estado. Pero es que tampoco el representante del equipo técnico dijo, yo estoy aquí y tengo que hablar. Tampoco, nadie dijo nada. Aquello acabó en, evidentemente, una sentencia. Una sentencia que no gustó al letrado de la defensa, apeló y la audiencia dijo, esto es nulo porque el equipo técnico no ha hablado. Es decir, que la naturaleza vuestra es de perito necesario, de perito legal. Porque tenéis una misión concreta que es asesorar al fiscal, y en su caso al juez en la audiencia, sobre circunstancias del menor y qué medida es la más adecuada para la educación del menor. Que ese es nuestro objetivo, el que todos perseguimos, educar al menor, socializar, resocializar, insertar, conseguir que el menor sea un sujeto sociable, que respete las normas de la sociedad, sepa capaz de convivir, útil a sí mismo, útil a la sociedad. Esto es lo que todos queremos. Y luego, porque la ley os encomienda al equipo técnico, en la fase de asesoramiento a vosotros y en la de ejecución, a quienes se estén trabajando en la ejecución, os encomienda ponerle nombres y apellidos al interés del menor. Yo como juez así lo veo. ¿Quién lo dice el equipo técnico? El interés del menor es un concepto abstracto. Podemos pensar que es aquello que más combina al menor en un momento histórico determinado, de acuerdo con unas circunstancias concretas que se dan en ese momento. Ese es el interés del menor. Pero cada menor es cada menor y cada caso cada caso. Y está el equipo técnico, esos profesionales de la educación, expertos, que nos van a decir cuál es el interés del menor. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la ley. Cuando el artículo 7, después de establecer el catálogo de medidas que se pueden imponer al menor, también da los criterios para escoger la medida. Y el mandato que da, y fijaos, yo me lo he puesto en negrita aquí, lo tengo escrito. No os voy a leer todo el artículo porque sería muy largo. Pero sí que dice que para la elección de la medida o medidas adecuadas se deberán atender de modo flexible, insisto, dice de modo flexible, no solo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, que de acuerdo, que puede ser un delito, una falta o incluso un delito muy grave, pues dice no solo a esto, a esta gravedad del delito, sino especialmente, y ahí está, aquí entra la valoración vuestra, la parte jurídica de acuerdo, pero lo importante, especialmente, es la edad, circunstancias familiares, sociales, la personalidad y el interés del menor. Fijaos, y a continuación dice, puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los equipos técnicos. Esta es la misión que vosotros tenéis, la de decir cuál es el interés del menor. Eso os corresponde. De forma y manera que cuando en la audiencia informa el equipo técnico y después ya de hablar con el Ministerio Fiscal, se aconseja una medida de libertad vigilada, a mí me ha pasado, que la fiscalía dice, bueno, el equipo técnico, de acuerdo, pide una libertad vigilada, pero como el informe no es vinculante, la fiscalía pide un internamiento y el juez de menores considera que sí, que lo más adecuado puede ser un internamiento. Bueno, pues en este caso, a mí la ley me exige un plus que a lo mejor yo no tengo. Yo tengo que fundamentar, tengo que justificar en sentencia y por escrito, por qué me aparto del informe de un experto, de un perito, de ese criterio que ha expuesto en juicio y que yo no respeto. Tengo que fundamentarlo muy seriamente. Igual que si me aparto a lo mejor de lo que dice un médico forense, en cuanto a las secuelas o en cuanto a las lesiones que sufra o los días de curación, pues vale que pueda haber errores, puede que yo tenga mi criterio o me acoja a otro criterio jurisprudencial o me aparte de lo que dice un perito tasador, pero tengo que explicarlo. Bueno, pues esta es la exigencia de la ley para con el juez cuando no respeta los criterios de ese técnico, de ese experto que él, el legislador, llama para que acuda a manifestar lo que es más interesante para el menor. Bueno, pues yo veo vuestra actuación de esta manera. Veo que los equipos técnicos están compuestos por educadores, trabajadores sociales y psicólogos, que tenéis una dependencia orgánica, sin duda, de quién os paga, en este caso es la generalidad, pero una dependencia funcional en esta parte de asesoramiento del Ministerio Fiscal. Luego ya en la ejecución, la dependencia funcional del equipo técnico de ejecución lo es del juez de menores, pero en esta fase lo es del Ministerio Fiscal. Y tanto el Ministerio Fiscal como el juez, cuando os oyen en la audiencia, lo que espera es que vuestra actuación sea independiente. Este es un mandato legal, un mandato que además expresamente se recoge en el reglamento, en el artículo 4, cuando habla del equipo técnico, habla de la doble dependencia orgánica y funcional y os exige independencia. Esto quiere decir que vuestra actuación ha de estar exenta de presiones, presiones que pueden venir por parte del juez, por parte del fiscal, por parte de la propia Generalitat, si os paga. Y dependiendo de los recursos que pueda haber, presiones a lo mejor de un compañero, de los padres o del mismo menor, no. Se espera independencia. Yo como juez espero independencia de vosotros. Espero que cuando estáis haciendo una propuesta, esta sea sincera, no que venga con alguna retranca por detrás, no. No, que sea sincera y os lo digo de verdad. Creo que uno de los principios que debe presidir la relación vuestra con los fiscales y con los jueces es la de confianza. O sea, yo no puedo pensar que me está engañando un médico, un forense o un arquitecto va a venir aquí, que yo lo llamo, no de parte porque eso ya sería demasiado, pero que no, que lo vuestro ha de ser objetivo. Fijaos hasta qué punto, luego esto es objetivo y es esencial, que cuando la ley introdujo la reforma y introdujo la acusación particular y que actualmente está actuando ya como un adulto, o sea, como pasa en adultos, con plenas facultades, le pone una limitación y dice que no podrá plantear prueba la acusación particular en todo aquello que tenga que ver con el tema psicológico o circunstancias de menor. No dice más, pero es obvio que lo hace porque la ley reserva esta parcela a alguien de su confianza, que son los equipos técnicos. Bueno, pues esta es mi visión como juez y es la que se ajusta a la legal, a lo que se espera de vosotros. Lo espera la ley y lo esperamos los jueces y fiscales. Esto también os lo manifiesto porque, a ver si es la mía, pero yo también voy de cursos y hablo con otros jueces y fiscales y todos esperamos lo mismo. Quizá algún juez, pues, permita el lujo de pensar que el equipo técnico es de segunda categoría o, no sé, también los hay, porque estuve en Madrid hace poco y hubo un juez que se manifestaba en este tono. Yo dije que no, en Cataluña los equipos técnicos funcionaban distinto y que no hay mucha distancia. A ver, también yo soy de pueblo, vengo de provincias, vengo de Tarragona, entiendo que aquí es una macro organización. En Tarragona solo hay un juzgado, igual que en Lleida y Girona, y es mucho más fácil la relación, es aquello muy familiar. Y a mí, pues, hombre, me encanta ese ambiente que hemos creado en Tarragona, que es muy fluido todo. Bueno, pues, os decía que iba a analizar con vosotros las diferentes fases del procedimiento. Perdón. Vosotros, creo yo, que el primer contacto que tenéis con el menor, habitualmente es cuando la Fiscalía os pide un informe de asesoramiento o un informe de valoración, pues, de una mediación. Pero la ley prevé el contacto mucho antes. En Barcelona creo que tenéis un servicio ya en este sentido. En provincias tenemos, pues, el técnico de guardia, que lo pueden llamar en cualquier momento. Ese momento al que me refiero es el de la detención. Un menor, en el momento que es detenido, la policía le informa de cuáles son sus derechos. Son varios. Pero el artículo 22 también dice que el menor tiene un derecho a una asistencia de un profesional, incluso una asistencia afectiva, en el artículo 22 de la ley, las letras E y F. Pero, si leemos el artículo 17, que es el que se ocupa de la detención del menor y nos explica cómo hay que practicar, o los policías deben practicar la detención del menor, el punto tercero del artículo 17 dice Mientras dure la detención, los menores deberán hallarse custodiados en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad, y a continuación dice Y recibirán los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, y sigue diciendo médica y física. Bueno, pero a mí me llama la atención protección y asistencia social, psicológica. Bien, podemos pensar, bueno, es que será el que le den en el juzgado de guardia, si es que hay alguien ahí de guardia, o será el del hospital. El artículo, perdón, 4.3 del reglamento, yo creo que os encomienda esta misión a vosotros. El artículo 4 del reglamento habla de las funciones del equipo técnico y en el punto primero, párrafo segundo, yo creo que residencia este deber de prestar asistencia lo residencia en el equipo técnico. Dice, del mismo modo, y se está refiriendo a la función y labor de los equipos técnicos, a la vuestra, prestarán asistencia profesional, prestarán equipos técnicos, prestarán asistencia profesional al menor desde el momento de su detención. Luego ya dice que también ejercitaréis las funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado. Pues yo creo que ya desde este momento vosotros podéis entrar en contacto con el menor. Desde este momento hay que entrar en juego ya todos esos principios y derechos que os comentaba al inicio de la sesión. Presunción de inocencia. Puede ser muy grave el delito que haya cometido el menor. Bueno, cometido no. Que se le impute, presunto. Puede imputarse un homicidio, un asesinato, una agresión sexual, algo brutal. Pero hay que tenerlo en cuenta. Y el trato que se le dispensa al menor ya en ese momento es el que corresponde a su dignidad como persona, con respeto y con deferencia. A ver, también hago un paréntesis aquí. Estamos hablando mucho del respeto y la deferencia que tenemos que dar todos nosotros al administrado, pero no podemos dejar que nos chuleen. Aquí la cosa es que si nosotros tenemos que dar respeto, ellos también tienen que darnos respeto y ese lo tenemos que exigir. Dicho esto, sigo. Más que nada porque parece que tenemos que agachar siempre la cabeza y acabar siendo una alfombra que todo el mundo se limpia los pies. Pues no. Bueno, somos funcionarios, pero respetables. Bueno, estaba diciendo que por muy grave que sea el delito, esa presunción de inocencia la merece. Os pongo un ejemplo que a lo mejor os puede rayar, pero es real. Todos nosotros, si seguimos la televisión, estamos viendo que José Bretón, el señor de Córdoba, es un culpable redomado. Lo vemos así porque así nos lo vende la prensa. Bueno, y además todas las pruebas están en su contra. Puede ser, yo no lo sé. Yo desconozco el expediente y por tanto me abstengo de pronunciarme y de dar una opinión, porque muchas veces difiere lo que hay en el expediente a lo que la prensa vende. Pero todos nosotros, bueno, quizá no, quizá todos no, pero la conclusión que se alcanza después de escuchar a los medios de comunicación es que es culpable. Bueno, pues emitió un comunicado al Colegio de Abogados de Córdoba pidiendo, por favor, que los medios de comunicación respetaran el principio de presunción de inocencia. Puede aparecer como culpable y puede ser verdad que sea culpable, pero hay que respetar ese principio, hay que ser respetuosos. Bueno, pues cuanto más nosotros que estamos tratando con gente que está precisamente sobre la que tenemos que emitir un informe y que se le acusa de algo, una falta, un delito, sea grave o no, pero hay que ser respetuosos con eso. Bien, también en ese momento, en el momento de la detención, como es el primer contacto, pues seguro que vamos recabando ya información, que luego a lo mejor nos servirá para hacer el informe, pero también al tiempo es una información que está sometida a secreto, a la confidencia que ese menor puede hacernos. Fijaos que vuestra aparición en el sistema es muy distinta a la que tiene la policía, a la que tiene el fiscal, a la que tiene el juez, a la visión que el menor o sus padres pueden tener de estos tres operadores jurídicos. A vosotros os van a ver como una persona más próxima. Pueden incluso ante vosotros reconocer que han cometido el delito. Pero yo entiendo que eso debe quedar en el ámbito de la más estricta confidencialidad de lo que os manifiesta el menor. No sea que luego, además, pueda sentirse traicionado. Yo creo que no. Bueno, pero digo que este es el primer contacto y que el objetivo de esa asistencia en el momento de la detención, creo que lo primordial es mitigar la ansiedad que pueda tener el menor. En lo normal, si es un menor recalcitrante, un menor pues ya muy habitual de la casa, pues eso, está en su casa y se maneja muy bien. Pero el que es novato, este, claro, entra en contacto con un sistema que desconoce y lo normal es que sienta ansiedad. Se sienta perdido, desorientado ante lo que le espera. Y hay que darle un poco de sosiego. Hay que explicarle lo que le puede pasar y los diferentes trámites que van a ocurrir. Tanto si la policía lo deja en libertad o si va a depender de fiscal o si luego se va a pedir una medida cautelar. Yo creo que, que es muy lógico además, pero que esta ansiedad, el desasosiego, no solo lo tenga él, sino que lo tengan sus padres o el representante legal. Yo, aquí si hacemos un ejercicio de empatía, pensad, yo no sé vosotros, yo sí, yo he recibido cartas de Hacienda. Entonces me pongo muy de los nervios. Y fijaos, pensaréis, bueno, pero es que este es juez, es de derecho y más o menos lo tiene por la mano. Pero, mentira, cochina, yo de Hacienda no sé nada. Entonces me pongo muy nervioso porque pienso que tengo los papeles en orden y que Hacienda no tiene que decirme nada si yo tengo los papeles en orden. Bueno, pues cuando me llega es que ya pienso, uy, ¿cómo va la cosa? Bueno, entro en contacto con un sistema que desconozco. Y eso me causa a mí pues una cierta inseguridad y un sufrimiento. Pues, claro, tengo que pensar en si me busco un abogado, si llamo a un amigo, si me voy a la oficina y hago las colas que tocan. Es entrar en contacto con una administración que desconozco y que pienso además que me la van a dar. Y luego cuando voy a la oficina que pienso el tiempo, que pierdo el tiempo, que sea que el funcionario es un poco borde, ¿no? Pues es la sensación que puede tener el menor o sus padres. Que van a depender de lo que esa persona concreta, podéis ir vosotros, puede ser la policía, el fiscal, el juez, va a decidir. Porque la ley dice que la decisión la tendrá otro que no serán ellos desde luego. Y empiezan a notar que dependen de otros. Bueno, pues hay que ser muy cauto, hay que ser muy, a ver, pues eso, delicado cuando se trate con las personas. Bueno, la primera toma de contacto puede ser esta, puede ser la detención. A lo mejor no, a lo mejor no nos ha llamado nadie y la primera toma de contacto son porque está detenido. Pero la fiscalía pide una media cautelar y entonces os pide un informe a vosotros. Bueno, pues en esas entrevistas también hay que orientar al menor y a sus padres. Hay que orientar, hombre, un poco de lo que va a pasar. Primero, que tenéis obligación de elaborar un informe, aunque sea dos líneas, aunque sea un informe que no presentéis por escrito, pero sí que hagáis luego en la comparecencia lo hagáis verbalmente. ¿Dónde va a ir a parar ese informe? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque, claro, uno puede decir, mira, es que el fiscal te pide un internamiento. Hay que hablarle y explicarle cuál es la media de internamiento. A lo mejor, pues, cuáles son los centros, qué características tienen, qué régimen es el que se sigue, si luego podrá ir sus padres a hacer una visita. Esta primera, no sé, explicación yo creo que hay que darla, igual que si la medida es una libertad vigilada la que se pide. Bueno, pues, ¿en qué consiste? Incluso pienso que es el momento de advertirle ya al menor que el incumplimiento de una media cautelar puede tener consecuencias serias, porque puede un incumplimiento a lo mejor de una libertad vigilada puede acabar en la petición de un internamiento por parte de Fiscalía. Con independencia de que esta misma advertencia se la hace luego el juez cuando acaba la medida cautelar o durante la medida cautelar, pues puede decirle, pues mira, si incumples esta libertad vigilada o no vas a una entrevista con el educador o la regla de conducta no funciona, pues tú te irás a un centro, si lo pide la Fiscalía, claro, porque el juez de menores de oficio no lo puede hacer. Bien, lo normal, esto digo que es las primeras posibilidades de entrar en contacto con el menor y sus padres. Lo normal es la instrucción, pues que se ha puesto una denuncia, que la policía ha investigado, que ha aportado un atestado a Fiscalía, y la Fiscalía dice, mira, he abierto un expediente a este menor, dime a ver si es posible, pues me haces un informe de asesoramiento o una mediación. Bueno, aquí sí que es obligatorio, es este informe al que yo me refería al principio, el artículo 27, entiendo que es de cajón que entrevistéis al menor y a sus padres. Puede pasar también que el menor, sus padres, no quieran dar información. Bueno, pues se hace con ser así y ya está. Pero vamos, no es lo habitual, hay que… en esa entrevista ya facilitan lo que sea, contestan las preguntas, dirán la verdad o dirán mentira, no sé. Pero ya tenéis una base para empezar un informe, un informe que es mucho más completo, porque recabaréis datos de otras administraciones públicas, servicios sociales de proximidad, ayuntamientos, hospitales, no sé, incluso colegios y la base de datos propia de la Generalitat. Entiendo que sois gente autorizada para recabar información de si el menor tiene ya otros expedientes, que otras medidas son las que serán impuestos, porque todo esto sirve y es necesario para luego aconsejar una medida y que el juez acabe adoptando una en sentencia. Pero también es un momento en el que le vais a decir al menor que ese informe se va a incorporar a unas actuaciones, que ese informe lo va a conocer su abogado, también lo va a conocer el fiscal y también lo va a conocer si la hay la acusación particular. Porque ese informe también va a la acusación particular, porque la acusación particular tiene esa potestad, porque se le reconoce en el artículo 25, de acusar y pedir medida. Y pide medida en función de lo que se dice en vuestro informe técnico. Porque ya hemos dicho que ellos no pueden aportar de parte un informe técnico porque les está prohibido por el artículo 25. Bueno, se le puede informar también que puede acabar este juicio con una conformidad. ¿Qué es una conformidad? Se le puede explicar y si no, pues se va a juicio y lo que puede pasar en juicio. Es el momento también de decirle al menor que evidentemente, por mucho que se le acuse, le vale el principio de presunción de inocencia, porque no es culpable hasta que se declare lo contrario por parte del tribunal. Empieza por el juez de menores y luego en apelación por la audiencia. Entiendo también que en vuestra labor y precisamente porque os ve menos en una actividad menos agresiva que la del juez de menores fiscal y acusación, os haga alguna confidencia. Y la confidencia sea que reconozca el delito. Bueno, yo me inclino por pensar que este dato no debéis reflejarlo en el informe. Y lo digo porque es que sí he leído informes en los que en ocasiones se pone el menor en cuanto a los hechos, reconoce la culpabilidad, pero le sabe mal el tema de la responsabilidad civil. Yo creo que esto es mi particular punto de vista. No debería hacerse constar en los informes, porque es que al juez de menores no le vale. No le vale porque le vale lo que se practica en el juicio, la prueba que ahí se refleja. Pero luego sí que tiene un peligro y es que a lo mejor si la prueba le es favorable en el sentido de que acabe en una sentencia absolutoria, cuando el juez lo valora, si lee el informe, dice, coño, perdón, lo reconoció ante el equipo técnico. Y ahora me sale que es inocente. Bueno, pues para evitar arresto al juez, que es humano como todo el mundo, pero también es profesional y acaba haciendo valer lo que se le ha mostrado ante él. Y si es inocente es inocente, yo creo que esto debiera desaparecer, no debiera constar en el informe. Pero vamos, insisto que yo no soy nadie para deciros cómo tenéis que hacer un informe. Tenéis un servicio y tenéis unos profesionales que os asesoran a vosotros sobre lo que se pone y no se pone y cómo se pone. Esto os lo digo que de verdad no es de mi competencia, pero bueno, si acaso que lo tenéis en cuenta, incluso por lo que comentaba al principio, que el menor os lo confiesa y si lo lee, luego se puede sentir tercionado. Bueno, pues si yo le he confiado a esta persona y esperaba que me ayudara y ahora le dice al juez que yo soy culpable. Bueno, es delicado, cuando menos es delicado, no sé. Bien, también en esta fase de instrucción decía que puede tener lugar la mediación. Es quizá de todas las instituciones de la ley del menor en la que menos participo yo. En un juego de menores no interviene en la mediación, la fiscaliza el Ministerio Fiscal, pero es quizá el único momento yo creo en el que entra sin contacto con la víctima. La víctima también es una persona y por tanto tiene su dignidad, es ciudadano, es administrado, tiene también sus derechos a ser tratado con respeto, con deferencia y además que una víctima es una persona que sufre. Y bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Y en fin, tampoco voy a deciros nada más porque sois expertos vosotros y ya digo que a mí esto se me escapa, pero que tiene sus derechos, incluso el derecho de, si lo considero oportuno, de asistir a la negociación con letrado. Igual que puede hacerlo el menor, lo contempla el reglamento así, que vaya con letrado, pues lo hace la víctima. Pues es eso que decía, que me siento ante la Administración y me puedo sentir desorientado, con inseguridad de lo que hay, pues le pido a un abogado que me acompañe y a ver si lo que me proponen es conforme a la ley o me van a tomar el pelo porque allí va a haber un abogado que igual intenta enredar las cosas. Bueno, este es el punto de vista de la víctima y es normal que quiera ir con abogado. Bien, siguiente fase. Ya hemos visto que la vuestra es una fase de instrucción donde actuáis que acaba con esa receta. Y esa receta la lanzáis en la audiencia. Pero para mí la audiencia tiene dos partes diferenciadas en cuanto a lo que es la actuación del equipo técnico. La primera es la conformidad. La conformidad, vamos a ver, me río porque es verdad lo que dicen algunos autores de derecho cuando lees y opinan sobre la conformidad. Y, bueno, lo hablan desde el punto de vista jurídico, pero también descienden a la realidad. Y la percepción que uno puede tener es la de mercadeo. Eso es un mercado. Yo ofrezco, rebajo, el abogado ya entra con intención de pedir una rebaja, luego se lo comunica al menor y está prieta y dice, no, hay que rebajar más. Y ahí entra el equipo técnico. Entra el equipo técnico y el fiscal. Primero el fiscal, porque sois sus asesores, os pregunta hasta dónde se puede llegar, por esa relación de confianza que tiene con vosotros y porque ahí estáis, porque os ha puesto la ley con esa misión fundamental, poner nombres y apellidos al interés del menor. Y el interés del menor hasta dónde se puede llegar. Ahí va el fiscal y os pregunta. Y entra la negociación. Bueno, pues lo primero, cada uno sabrá lo que tiene que decir en cada caso concreto. Yo no participo, el juez no puede participar de una conformidad. Hay jueces que sí, yo los he visto cuando estuve en Ceuta, que en un penal un juez allí participaba de la negociación en la conformidad. A mí me parece que no, porque eso puede contaminar y te puede llevar luego a que si han intentado una conformidad y luego no se consigue, vas a un juicio, tú ya partes de que aquel que ha intentado la conformidad es culpable. Y esto es muy negativo. Yo entiendo que no lo puede hacer. Bueno, pues yo allí no participo. A mí me dicen, el menor se conforma. ¿Qué me preocupa como juez? Me preocupa como juez que sepa muy bien a qué se está conformando. Que le haya informado el abogado, que le haya informado el equipo técnico sobre la medida y qué es lo que va a pasar con él. Yo os pongo un ejemplo de lo que ocurrió ayer en un juicio, para que os deis cuenta de la conformidad hasta donde puede llegar. La conformidad es un mercadeo, en principio, porque es la forma más fácil de acabar con un juicio. Interesa tanto al equipo técnico, porque una conformidad implica que ya no tiene que informar él en el juicio. Le importa al fiscal por lo mismo, porque ya no hay que practicar prueba y hemos ahorrado tiempo e informe, porque el fiscal hace su informe. A la acusación particular, si se ajusta a lo que él pide, también le importa. Una conformidad le aporta mucho. Y la defensa, pues porque de perdidos al río, saquemos una tajada de aquí. Y el menor, pues también. Y también importa al juez, porque una sentencia de conformidad, tal cual lo tenemos organizado en Tarragona, primero, no haces el juicio. Y segundo, la sentencia en ese momento sale y se notifica y yo me ahorro también trabajo de oficina, en cuanto a que tengo que redactar una sentencia y luego esta de ser notificada a las partes. Por eso, un juicio de conformidad es muy interesante para todos. Pero, claro, lo que no podemos hacer es negarnos. Ayer, en uno de los juicios de ayer, digo ayer porque es que ocurrió ayer, un abogado entra y dice, señoría, pido la nulidad, perdón la nulidad, pido la suspensión, porque me he equivocado. He preparado la defensa de un juicio que yo venía para uno y me he encontrado que es otro. Y además porque metió la pata a la fiscalía porque me mandó unas alegaciones distintas de las que tocaban. A mí me sorprendió mucho que un abogado fuera tan tonto, os lo digo de verdad. Porque, sí, porque, hombre, esto no me lo digas. No me lo digas porque me estás diciendo que no te has leído ni sabes a dónde vienes. Bueno, pero es que además fue más allá y dice, pero es que además desde el centro, porque el chaval venía de un centro, también le ha dado unas alegaciones equivocadas. Le han dicho que venía para un juicio cuando era otro. Bueno, estaba el equipo técnico riéndose y sabiendo lo que había. Yo no, yo no lo sabía porque, en fin, me notaba que aquello era un teatro, pero los jueces generalmente cuando vamos a juicio, a juicio digo, lo conveniente es ir sin haber mirado nada porque percibes toda la prueba que se practica de forma más nítida. Bueno, esta es mi costumbre. Sé que también es la costumbre de otros jueces, tanto de la audiencia como de juzgados de lo penal. Bien, pero el equipo técnico va muy informado de lo que hay. También el fiscal va muy informado de lo que hay. Y el abogado debe ir informado de lo que hay. Bueno, pues este, el fiscal ya también me miraba y decía, uy, este, ¿no? Una funcionaria decía, yo no sé quién aprobó a este abogado, ¿no? Pensaba en los profesores universitarios. Y en concreto me miraba a mí, yo se he dicho que había dado clases en la universidad y yo a este le aprobé el derecho civil. Entonces, por eso, por eso me miraba. Dice, hombre, vamos a ver. Claro, el equipo técnico dice, hombre, mira, planteate una conformidad porque la rebaja es sustancial. Acabaremos con un enterramiento semiabierto, si lo acepta, de cinco meses, siendo el último de libertad vigilada. Este abogado seguía en sus 13, en sus R, QR, y además hizo un gesto que primero nos miramos todos diciendo, ¿cómo es posible? ¿Y qué ha querido decir? Dice, no es lo mismo, una conformidad aquí que aquí, ¿eh, señorita? Bien, pues no sé, interpretar. Esto es lo que pasó allí. Y, bien, pues el chaval, más listo que él, dice, ven, 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 que vamos a hablar. Y entonces yo me retiro, salen fuera, de sana están hablando, el menor y el abogado, y llega el abogado sonriente y dice que se van a conformar. Que, claro, porque le pedimos que a ver qué papel traía el menor que era tan equivocado. Y resulta que no, que el menor llevaba los papeles de verdad, los que tocaban. Y, digo, entró sonriente diciendo que se iban a conformar con cinco meses. Muy bien, yo entonces, claro, el equipo técnico había insistido en esa conformidad porque veía que le podía convenir. Yo, en mi papel de juez, tuve que parar tanto la insistencia del equipo técnico como la del fiscal, precisamente por preservar el principio de presunción de inocencia y de que el juicio fuera conforme a las debidas garantías. Las debidas garantías es que el letrado tiene que prepararse el juicio, si no, no puede hacer. Entonces, para negociar una conformidad, el abogado tiene que conocer las actuaciones. Y entonces, a ver cómo viene el juicio de prueba para ver si lo compensa más ir al juicio. Porque es muy probable que la sentencia sea absolutoria o si ya ve que va mal, pues le importa la conformidad. Bueno, pues estaba más puesto el menor que el abogado y le dijo que se conformaba con cinco meses. Bueno, se hizo la conformidad con cinco meses. Acaba, se despeja la sala, me quedo con la secretaria judicial, miramos los papeles a ver cómo le va a quedar la refundición. Y estos cinco meses, según las refundiciones, salían gratis. Efectivamente, le salía mucho más el menor que el abogado. Decía, bueno, yo sé que lo he hecho, sé que tengo la prueba muy mal, me conformo con esa rebaja porque esto me sale gratis. Si voy a juicio me van a pedir 12 meses de cerrado, que era la petición inicial, y me voy a comer bastante más de lo que en principio parecía. Bien, qué mal, efectivamente. Bueno, pues, pero bueno, era lo más conveniente para el menor, decía el equipo técnico, por eso digo, esa relación de confianza, y según lo habían informado en el centro, que la evolución era buenísima y que con cinco meses, siendo el último de libertad vigilada, era suficiente. Bien, yo no tengo por qué ponerlo en duda. Bueno, esta es la fase de conformidad, que tengáis en cuenta eso, que a veces, si el menor no está convencido, si el menor sabéis que insiste en que no ha sido, es preferible no insistir más en una conformidad, y que hay que ir a juicio porque es lo que más garantía tiene para todo el mundo. Lo digo en la parte que os toque, lo digo porque luego el fiscal habla con vosotros y hasta dónde por a ver si se puede alcanzar esa conformidad. Si el menor no lo tiene claro, en conciencia hay que ir a juicio, porque nadie se va a comer algo que él cree que no lo ha hecho. Porque a un menor también ocurrió, se le puede acusar de robo, y realmente lo que ha cometido no es un robo en casa habitada, sino un delito de usurpación de bienes inmuebles. Es que yo no iba a ir a robar, yo iba a ir a dormir. Vale, pues lo tuyo es un delito distinto, pero esto sí. Cuando se cambió la calificación, entonces se conformó, porque en conciencia aquello era lo que había hecho, no el robo inicial que le imputaba la Fiscalía. Bueno, en juicio, yo ya voy acabando, no quiero hacerme pesado. En juicio, solamente dos cuestiones. El equipo técnico, claro, allí informa. Yo entiendo que el papel vuestro en juicio es actualizar lo que ya se conoce, lo que ya tenemos todos en las actuaciones. Ese informe del artículo 27 es muy extenso, es muy amplio. Da cumplida respuesta, yo creo, a todo lo que puede pedir el fiscal, los abogados y después el juez para poner sentencia. Y la ley, lo que os pide en el artículo 35, 36 y 37, que es cuando se celebra la audiencia, lo que os pide la ley es una actualización. Yo entiendo que este es el papel. Desde lo que consta en el expediente, desde cuando se hizo el informe hasta hoy, actualizamos. Pues resulta que está en una web, que ha encontrado trabajo, que tal. Este es, quizá, para mí, el informe que se os pide. A veces es necesario hablar más. Y a veces es necesario contestar todas las preguntas, siempre las que os formulan la Fiscalía y el abogado de la defensa. Y en ocasiones se os puede poner contra las cuerdas. Los de Tarragona tienen la experiencia de que yo siempre los defiendo. Cuando van contra las cuerdas, yo soy su defensor y le llamo la atención al abogado o le digo que no tiene por qué preguntar aquello o casi que en mi intervención se lo pongo muy fácil al equipo técnico. Dos ejemplos de lo que puede pasar, de lo que ha pasado en Tarragona. Una representante del equipo técnico, no voy a decir el nombre, pero que es muy sensible al tema de la confidencialidad. Bueno, a todo esto debo deciros que la ley en el artículo 35 veis que habla de los asistentes y de la no publicidad de las sesiones. Es mentira. Habla de los asistentes y de la publicidad de las sesiones. En el artículo 35 expresamente lo dice. Son públicas. Son públicas. Es solo que en beneficio de la víctima o en beneficio del menor, el juez, si lo piden las partes o de oficio, puede acordar que sea a puerta cerrada. Pero el principio es la publicidad de las sesiones. Y os digo que no valen los autos de otros jueces de menores, de otros juzgados, porque yo los he visto, citando para juicio a las partes y diciendo allí de forma sistemática, de modelo, sin fundamentar, sin razonar, diciendo que las sesiones son no públicas, son a puerta cerrada. Esto no vale. Si ha de ser a puerta cerrada, hay que decirlo expresamente. Es más, os diré. Habla, puede estar la gente a la calle, puede quedarse la víctima, pueden quedarse los testigos que han comparecido a juicio, puede comparecer la prensa, porque el artículo 35 dice que expresamente, expresamente dice que no podrán obtener imágenes del menor, ni está pensando en la voz y en otros datos que salgan en juicio, no podrá publicar nada, absolutamente nada, que pueda facilitar la identificación del menor. Luego está permitiendo que esté la prensa dentro, los medios de comunicación. Yo en mi experiencia he tenido a la prensa, un periodista tomando nota para luego lanzar una noticia. Una noticia, sin evidentemente identificar al menor, pero sí que aquello, pues que por lo que sea tiene un interés social y hay que informar, porque está el derecho de los ciudadanos a estar informados, pues también en este campo, bueno, pues puede estar gente en sala. Bueno, pues como yo, mi criterio es este, y lo saben en Tarragona, una representante del equipo técnico, cuando va a emitir informe y cree que aquello es muy delicado, me mira y pide que abandone la sala los que están presentes, a menos que sean el propio menor y sus padres. Entonces, yo le puedo decir que sí y le puedo decir que no, dependiendo de quién está en la sala, porque si es gente de la calle que no conozco y me lo está pidiendo el equipo técnico, pues evidentemente voy a hacer que la desalojen. Si son estudiantes, gente de trabajo social, educadores, gente de derecho, que viene para aprender, a estos les permito que se queden, porque también es bueno que vean que hay cosas delicadas y cómo se tratan esas cosas delicadas. Bien, y luego se puede tener miedo también a emitir un informe a algo público pensando en el letrado de la acusación. El letrado de la acusación es, claro, tiene derecho a conocer todos los datos y a participar de todas las actuaciones del expediente, pero este artículo 35 le impone el deber de sigilo, el deber de no revelar datos confidenciales del menor bajo sanción civil o pena penal, del código penal. Expresamente lo dice el artículo 35. Entonces, en este sentido, pienso que debéis estar tranquilos. Otra cuestión, otra posibilidad, algo que os puede ocurrir en el juicio es que vosotros tenéis vuestras fuentes y unas sí que las constatáis en las que os hacéis públicas en vuestro informe, otras no, porque otras son intuiciones. Y a veces, por ejemplo, algo que es muy común en los informes, es consumidor de tóxicos, vale, muy bien, y no decís cuál es la fuente, generalmente, digo, generalmente sueleis callarla. Le ocurrió a un miembro del equipo técnico de Tarragona en juicio, un abogado de pago de la defensa, muy agresivo, con todos los que intervinieron, y también lo fue con el equipo técnico. Y en un momento concreto le pregunta, bueno, y usted está diciendo que este chaval es consumidor de tóxicos, ¿de dónde se lo saca? Le pegó un grito. Entonces, me miró, yo interpreté, digo que funcionamos muy bien, en Tarragona, yo interpreté enseguida lo que con esa mirada quería decirme, y le pregunté, ¿prefiere el equipo técnico antes de dar respuesta que salga el menor de la sala? Y me dijo que sí, evidentemente, salió el menor de la sala, y entonces el abogado preguntó, ¿de dónde saca usted que es consumidor de tóxicos? Y entonces, la fuente era la madre, claro, el menor sabe que es su madre y luego la mata. Bueno, tuvo esa, claro, se quedó diciendo, bueno, pero es que esto es confidencial, ¿vale? Pero es un derecho de la defensa saber de dónde se lo saca el equipo técnico. Bueno, pues aquí la reacción, la nuestra, fue esta. Bueno, pues ya un solo apunte, sabemos todos que es materia reservada la nuestra, es materia confidencial para nosotros, para el equipo técnico, pero también lo es para la policía, para el fiscal, para el juez de menores y cualquiera que entre en contacto con el sistema. Veréis que la ley del menor se refiere a la actuación del equipo técnico, en el artículo 48 habla de los registros, también el 12 del reglamento, en el artículo 2, 3 del reglamento hablan también de la actuación de la policía judicial, habla de sus registros y siempre habla de la confidencialidad y que es materia reservada y que hay que manejarla con sigilo. Y vuelvo a lo que decía al principio, que todos nosotros en nuestra labor diaria, pues claro, es lo que manejamos y estamos muy acostumbrados, pero siempre hay que impedir que gente ajena pueda entrar en contacto con esos datos. Bueno, no sé si me ha ajustado el tiempo, pero esta era la y si os ha resultado de interés, no lo sé. Muchas gracias. Gracias.